Hoy, sí hoy, hoy es el día mundial del reciclaje, un día creado para que la población aprenda sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. ¡Yeah! El reciclaje es tan sencillo como reducir el volumen de los residuos generados y para explicarlo mejor existe la ley de las tres R's que consiste en... ¡Reducir! Cuando hagamos la compra, intenta adquirir productos a granel que tengan el mínimo envasado posible. No va a ser posible ninguno. ¡Una bolsa de tela! ¡Yeah! La segunda R es reutilizar. Dar una nueva vida a las cosas que ya no nos sirven. Antes de tirarlas a la basura, piensa que te pueden servir para otra cosa. Por ejemplo, botellas, bolsas y cajas de cartón pueden tener varios usos y servir como maceteros para decoración, construir cosas, etc. ¡Ojo! No es lo mismo reutilizar que recopilar, porque también hay un almacén de cosas que... ¡Ay! ¿Por qué eso lo puedo reusar? Y no lo reusan en nada. O sea, reúsen. Si no, déselo a alguien que lo pueda reutilizar en algo. Y la tercera R es reciclar los residuos. Probablemente esta sea la R que menos hacemos en nuestro diario vivir, pues todavía falta mucho por enseñar y adecuar en nuestro país. Pero aunque no lo creas, la mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Está bien, de acuerdo. Y si tienes que tirar, separa los residuos y depósitalos en el contenedor correspondiente. Por ejemplo, si tienes papel y cartón, échalos en el contenedor azul. En el contenedor amarillo, echarías envases como botellas, bolsas y latas. En el verde claro, colocarías los vidrios. Y en el verde oscuro, la materia orgánica. Está bien, de acuerdo. El reciclaje puede formar parte de tu estilo de vida, aunque te advertimos que tampoco debes exagerar y aplicarlo en todos los ámbitos de tu vida. ¿Aló? Meg. Meg, ¿dónde tú estás? ¿Yo? Lavando el carro. Ajá. No me digas. Mira, volteate que te estoy viendo aquí en el mall. ¿Y quién es ese que tú estás agarrando de la mano? Es un amigo. ¿Un amigo? Yo no puedo creer que tú hayas vuelto con tu ex, ¿eh? Después de todo lo que pasó y juraste que más nunca tú volverías con él. Ay, mira, Seni, míralo como una ayuda al planeta. Yo estoy reciclando. Si J-Lo puede hacerlo, yo también. Ay, no. No se lleven de J-Lo. Ah, ese reciclaje no aplica. Hoy día mundial del reciclaje te invitamos a tener más conciencia ecológica. Acostúmbrate a hacer pequeños cambios en tu vida, como ir al súper con una bolsa para poner la compra. Yo siempre hago esto. Excelente, excelente. También a comprar cosas menos empacadas o a ponerte creativo con botellas, latas y cualquier otro material con el que puedas hacer manualidades. Eso fue todo por este Día Mundial del Reciclaje. Cuéntanos en las redes, ¿aplicas una de las tres R en tu estilo de vida? Aquí no se bota ningún envase de todo plástico en lo que viene, a veces, la comida que uno pide de delivery o papeles que incluso ya están usados. Todo se rehúsa con Amira. Por eso es que tampoco se compra muchos juguetes, señores. De verdad, no gasten dinero en juguetes que para colmo son plásticos. Usen todas las cosas que ustedes ya no están usando en la casa, que los niños tienen tanta imaginación que de verdad le sacan súper provecho. Correcto, correcto, correcto. También mi madre usa abono, por ejemplo, la borra del café, no la bota, sino que la usa para abonar las matas, ese tipo de cosas. Las botellitas, que si para entrar algo en la nevera, algún jugo, algún aderezo, alguna flor, o sea, hay tantas opciones, tantas opciones. Luego hay que ponerse creativos, eso es todo. Claro, claro. Yes. Bueno, no se muevan de ahí porque venimos con el Coffee Break, momento de abrir nuestra línea telefónica 809-338-133. Y aquí vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a escuchar opiniones sobre el tema que vayamos a escoger. Ese mismo número, el 809-338-133, sirve como WhatsApp. Ahí pueden mandarnos también nota de voz si prefieren hacerlo de esa manera o escribirnos que aquí lo vamos a externar. Así que ya saben, quédense en sintonía con nosotros mientras tanto buena música gana. Se concentraron más como en criticar el vestido, según me enteré, que en exaltar el esfuerzo que ella hizo para llegar hasta ahí. Si usted está en ese camino de competir, pues bravo, aquí estamos para apoyarle y para hacerle sentir bien y todo lo que quiera. Pero si quiere ser honesto consigo mismo... Gracias.